Buenos días, catedrática presente y alumnos presentes. Vamos a presentar nuestro proyecto de presentación. El grupo está conformado por Eduardo Salir, Carol de León, Carla Paola, Aníbal Jiménez, Erika Barías, Sara Polanco y el profesor. Pintura digital del siglo XXI. El arte digital es una disciplina artística que engloba aquellos proyectos que usan elementos digitales, ya sea durante la producción de la obra o durante la exhibición de ésta. Dentro del arte digital nos encontramos con técnicas muy diversas que crean obras muy distintas y dinámicas. Siguiente, por favor. En el arte digital existen diferentes tipos, como el dibujo y la pintura digital, que son quizás las formas más conocidas del arte digital. Esta práctica se refiere a los artistas usando programas de dibujo computarizados para crear obras de forma digital. Siguiente, por favor. Está el arte vectorial. Este es otro tipo significativo del arte digital, que es una gran parte de las formas de creación artísticas contemporáneas. Si alguna vez se le ha interesado el diseño gráfico, el arte vectorial es un aspecto importante y muy popular en la carrera. También está el modelado y escultura 3D. Es una forma de arte digital que permite a los artistas manipular líneas y formas en un plano para crear una malla que se convierte en un modelo 3D de un objeto. El modelado 3D se utiliza para crear gráficos tridimensionales e incluso puede ser animado como en los videojuegos. Siguiente, por favor. El arte digital en los últimos años tiene una valiosa historia que ha permitido convertirse en una parte esencial de la creación artística del siglo XXI. En esta podemos encontrar la realidad virtual, que es VR, y la realidad aumentada, que es AR. Tanto la realidad virtual como la realidad aumentada constituyen avances recientes en tecnología que han mejorado los medios de expresión artística. Las impresiones en 3D son una noción de la que muchos hemos escuchado. Es una posibilidad muy emocionante y discutida que puede transformar la naturaleza de las creaciones artísticas. Y también están los NFT, que son considerados como una forma de monetización para el arte en el mundo moderno y digital. NFT se refiere a token no fungible por sus siglas en inglés, los cuales son tokens digitales que le permiten a la gente adquirir la propiedad del arte digital. Siguiente, por favor. Inteligencia artificial del siglo XXI. La inteligencia artificial, o IA, se refiere a la simulación de procesos de inteligencia humana mediante la programación de sistemas de cómputo. Estos sistemas están diseñados para realizar tareas que, si bien son seres humanos, requieren el uso de habilidades cognitivas, como, por ejemplo, el aprendizaje, la percepción, el razonamiento y la resolución de problemas. Estas pueden ser IA débil, está diseñada para tareas específicas y limitadas, por ejemplo, las que incluyen sistemas de recomendación, chatbot y asistentes virtuales. De aprendizaje automático, el aprendizaje automático es una subcategoría de la IA que se centra en el desarrollo de algoritmos. Siguiente, por favor. Tipos de inteligencia artificial del siglo XXI. Entre estas, tenemos la IA basada en reglas. Este tipo de IA utiliza reglas lógicas y conocimientos de expertos para tomar decisiones. También está la IA importrada. La IA importrada se refiere a la integración de capacidades de IA en dispositivos o sistemas específicos como automóviles, autónomos, electrodomésticos, inteligentes y sistemas de seguridad. Siguiente, por favor. Inteligencia artificial en el diseño gráfico del siglo XXI. En el ámbito del diseño gráfico, la inteligencia artificial o IA ha tenido un impacto significativo en diversas áreas. Algunas formas de inteligencia IA se han integrado en el diseño gráfico. Estas pueden ser Adobe Sensei, Canva, Photoshop, Art Breeder. Siguiente, por favor. Runway, que esta aplicación de IA permite a los diseñadores utilizar modelos de aprendizaje profundo para crear arte y diseño interactivo. Está también Lumen5 para convertir textos en video. Créelo, similar a Canva, Deep Dream Generation, basado en el aprendizaje profundo. Esta herramienta aplica efectos de estilo artístico a las imágenes, creando resultados psicodélicos y artísticos. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Como podemos observar en el anuncio de Hands Ketchup, el anuncio fue creado con Dalí 2 para obtener las imágenes de producto, a la cual alimentaron con diversos textos cortos en inglés para poder generarlas. Al final, todo el material fue montado en un programa para su edición y animación. Este es un anuncio famoso de Coca-Cola que dura dos minutos aproximadamente. Este es una obra maestra donde podemos observar obras de Warhol, Berman, Van Gogh, Tuner, entre otros. A su vez, esta se mezcla con piezas más contemporáneas de artistas emergentes originarios de África, India y Medio Oriente, entre otros países. El presente anuncio fue creado con la IA Stave Diffusion, la tecnología generativa de imágenes por IA, herramienta que se utilizaron para crearlos. AI, made the sad, so we could have a... Kit Kat AI, made the sad, so we could have a... También fue creada con una herramienta de IA, de imágenes Dalí 2, y generador de textos de ChapGPT. Siguiente, por favor. ¿Estás listo para... Este fue un anuncio para una pizza. Fue realizada, se utilizó ChapGPT de OpenAI para generar el guión. Las imágenes deformadas se crearon con la herramienta de inteligencia artificial MidJourney, y las escenas donde aparece el video se han animado con otras IA como un gen 2 en Foodway. Siguiente, por favor. Este, el siguiente anuncio, también fue creado con la inteligencia artificial Gen 2 de Runway para la creación de videos. Esta permite crear videos a través de indicaciones textuales y prompts muy parecidos a los vistos en otras inteligencias artificiales como MidJourney y ChapGPT. Arquitectura en el periodo de 1946 a 1960. Durante este periodo, la arquitectura experimentó varias tendencias y movimientos que reflejaban cambios sociales, políticos y tecnológicos de la época. Aquí hay una breve descripción de algunas tendencias que se destacaron en esta época. Entre ellas, el modernismo, el brutalismo, internacionalismo, el organicismo, rascacielos, experimentación con tecnología y movimientos regionales. Entre ellos, uno de los ejemplos más destacables son el Palacio de Planalto, que está en la capital de Brasil, y fue construido desde 1958 a 1960. Siguiente, por favor. También tenemos otro ejemplo en la Embajada de Estados Unidos, que está en Atenas, Grecia, y esta también fue construida en 1958 a 1960. Siguiente, por favor. También está la casa de Farnsworth, que está en Chicago, Illinois, y fue construida desde 1945 a 1951. Siguiente, por favor. También está el Crown Hall, que también está en Chicago, Illinois, y fue construido desde 1950 hasta 1956. Siguiente, por favor. Luego tenemos uno de los más destacables, es el Museo de Solomon Guggenheim, que está en Nueva York, y fue construido en 1959. Siguiente, por favor. Y por último, también tenemos el Helocoide, que es un edificio que está en Caracas, Venezuela, y fue construido desde 1955 hasta 1957. Pintura. Gracias. La pintura artística es el arte de la representación gráfica utilizando pigmentos mezclados con otras sustancias aglutinantes, orgánicas o sintéticas. La práctica del arte de pintar se basa en aplicarse en una especie determinada, en un papel, un lienzo, un muro, una madera, un recorte de tejido, etc. Siguiente. Siguiente. La pintura tiene varios representantes desde el año 1946 a 1960, tales como Anthony Itatier, Jean Dubuffet, Alberto Burry, Hans Hartmann, Francis Bacon, Anthony Saurab, y Lucio Fontana. Siguiente. Lucio Fontana. Nació en Argentino, hijo de un escultor italiano que partió con su familia de vuelta a Italia en 1905. De joven, Fontana pasó su juventud entre dos países. En 1928 retomó los estudios del arte que había abandonado en 1920. Siguiente. Alberto Burry, cita de Castello, 12 de marzo de 1915, Nisa, al 13 de febrero de 1995. Fue pintor y escultor abstracto italiano. Siguiente, por favor. Jackson Pollock, 1953. Comenzó con obras figurativas, pero al final de los años 30 empezó a interesarse por la pintura abstracta, que le permitió desarrollar su arte a pesar de sus carencias artísticas, al menos por los legos en la materia. Siguiente, por favor. Jean Dubuffet, 1955. Dubuffet estudió pintura en París en 1918, aunque lo abandonó interminentemente para dedicarse al negocio en familias de vinos. De hecho, hasta pasados los 40 años no tuvo una exposición individual. Siguiente. Y Hans Hurt, 1960. Nació en Lipsyn el 29 de septiembre de 1904. Padre y abuelo materno, médicos muy impresionados, primero por Rembrandt y luego por Nord. Y otros expresionistas alemanas, pronto renuncia a la figuración. Escultura. Se llama escultura al arte de modelar el barro, tallar en piedra, madera y otros materiales. También se denomina escultura a la obra elaborada por un escultor. Siguiente, por favor. La escultura tuvo en su principio una única función, su uso inmediato. Posteriormente se añadió una función ritual, mágica, funeraria y religiosa. Esa funcionalidad fue cambiando con la evolución histórica, adquiriendo una principal mente estética o simplemente ornamental. Y llevó a ser un elemento duradero o efímero. Siguiente, por favor. Monumento a Lenin de Kiev, construida en 1946. Siguiente, por favor. Monumento a la amistad inmortal de San Martín y Ohio, construida en 1947. Estatua de Hachico, 1948. Siguiente, por favor. El Cristo del Abismo, 1954. Esta es interesante porque esta escultura sí fue hecha para meterla en el agua, no fue como que se hundió en una ciudad, sino que fue cubierta por cierto material para que los cangrejos no lo comieran el material con el que fue hecho. Y fue hecho con medallas derretidas e incluso hélices de helicópteros de la brigada coreana, si no sé mal, o italiana. Siguiente, por favor. Parque de la Paz, conmemorando la paz de Nagasaki, 1955. Siguiente, por favor. Y Cristo Rey, ubicada en Río de Janeiro y que fue construida en 1959, considerada una de las siete maravillas del mundo moderno. Siguiente, por favor. Diseño gráfico de 1946 a 1960. Del diseño gráfico, en esta década estuvo muy influenciada por una serie de movimientos artísticos como la simplicidad, el uso de tipografías, la influencia del movimiento suizo, incorporaciones abstractas, publicidad, colores vibrantes, carteles ilustrados, y la influencia de la Bauhaus. Siguiente. En 1946, Heaven Murder fue un fotógrafo y diseñador suizo conocido por su innovación en el uso del fotomontaje en el arte comercial. Siguiente. En 1953, Alvin Lustig fue un diseñador de libros. Siguiente. En 1954, Saul Bass fue un diseñador gráfico que emigró a los Estados Unidos y trabajó en varias agencias de diseño. Las técnicas que utilizaba eran animación con recortes, montaje real y diseño de nombres. Siguiente. En 1956, Paul Brown llegó a Brooklyn y sus obras de diseño gráfico se definen como un modernismo simple, con un buen uso de la tipografía y formas geométricas. Siguiente. En la década de 1950, había muchos clubes de jazz, y en esta época se utilizaban carteles geométricos. Siguiente. En 1960, el diseñador Andy Warhol se destacó como un líder del movimiento Popper, donde utilizaban colores brillantes. Siguiente. 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 Bueno, en este video se ve cómo hace referencia a las obras de Lucio Fontana, ya que se caracteriza por sus trazos rasgados y paralelos. En este otro video aparece una obra en donde el personaje se desespera y se frustra, sin embargo, hace referencia a las obras de Jackson Pollock de 1953. En este video musical de Katy Perry, observamos en el fondo figuras geométricas que hacen referencia con influencias de la Bauhaus de diseño gráfico en 1953. En esta película, 2012, sale una aparición de monumento que se encuentra en Brasil, El Cristo Redentor. Y en esta introducción de la película de Mamá, de Guillermo del Toro, hace referencia a una de las obras de Jackson Pollock de 1953, ya que se caracteriza por esos tonos oscuros y tenebrosos. Y en esta película, en esta película, en esta película, y muchas gracias.